¡Hey! Muy buenas a todos los que están viniendo, que no me conocen, los que sea que están viniendo en este video porque quieren saber cuál es la mejor semilla de la 1.16.3 Bienvenidos, quédense, les voy a dar esa semilla ¿Cómo la he descubierto? Jugando en directo en Twitch, tienen mi canal en la descripción Y he hecho el spam, no te me vayas Quédate, que ahora mismo vamos, voy a hacerlo todo aquí frente a ti para que puedas ver que lo he hecho todo legal Entonces vamos a crear un nuevo mundo, justamente el Baquilán, el que están viendo aquí Crear un nuevo mundo, tienen que estar en la versión 1.16.3 Vienen aquí, ponen el nombre del mundo que quieren, más opciones del mundo y ponen la semilla, la siguiente semilla, ojo 6, 6, 3, 5, 5, 1, 2, 7, 5, 5, 9, 5, 4, 2, 0, 7, 0, 4, 1 ¿Vale? Toda esa semilla No tocan nada más Le van a aceptar Le van a crear un nuevo mundo Y ojo Ojo porque no van a aparecer cerca de las cosas Pero lo que van a encontrar en las coordenadas que les voy a dar Es todo lo que necesitan para tener su casa, su hermosa casa Como sea, como ustedes la soñaron Con las siguientes cosas Portal del Nether Aldea Con todos los aldeanos Para que ustedes puedan reproducir aldeanos, hacer todas las granjas de aldeanos que quieran Y justo debajo Sin necesidad de gastar ojos de Ender Pero Una fortaleza Que te lleva con el portal del Ender ¿Qué más necesitas en un mundo? No sé si alguien habrá subido un video como este Pero Yo quería compartirlo Porque donde tú vas a aparecer aquí Es en estas siguientes coordenadas Las coordenadas son las que te van a aparecer ahora mismo en pantalla A ver, clicca ya está Va a aparecer Menos 102 71 Menos 230 Pero tú No quieres esto No, no, no No quieres esto Ahora Creo que no puse los comandos, ¿verdad? Cambio de 1 No No A ver, entonces Vamos a ir a las siguientes coordenadas En X tenemos que ir en X a la 169 Entonces tú vas a avanzar hasta que la X te diga A ver Hasta que la X te diga 169 Entonces vas a ir A 160 ¿Vale? Tompe Luego vas a ir en Menos 12 Menos 2194 En la Z ¿Vale? Eh, espérate Espérate Estoy Yendo por aquí ¿Vale? Te vas a ir Menos 2194 menos 2000 ojo con eso o sea menos 2000 pero eso se hace en un ratito eso es en un día en un día de minecraft yo lo viaje en directo así que no te toma más de 15 15 minutos 15 20 minutos y ya estás ahí así que no te preocupes vamos a hacerlo todo aquí en directo para que puedas ver que no es ninguna trampa que todo esto es completamente legal vamos a avanzar estamos ya de menos 1000 vamos a seguir y ya estamos aquí el mapa y como puedes ver nos hemos encontrado con esta aldea vale entonces esta es una aldea muy bonita muy muy grande la verdad es bastante extensa tienes gatos tienes aldeanos tienes cultivos tienes todo lo que necesitas justo aquí en esta zona de la aldea ahora justo aquí al lado como puedes ver tienes un portal del nether este portal del nether está a medio completar y en este copio vas a encontrar lo siguiente vas a encontrar pedernal asada hacha bueno no es la gran cosa pero hombre tienes un portal ya hecho que es mejor decoración imposible y ahora tú vas a venir justamente las coordenadas que te dije 169 menos 2.194 más o menos más o menos por aquí tú vienes aquí y vas a irte hasta que te caigas en una cuerda vale ahí está el ratón estando duro y he caído en una cuerda hola señor creeper pero vas a seguir más abajo vas a seguir más abajo y vas a caer en otro huequito de esto si no me equivoco a ver vamos seguimos 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 9 no es 55 me pasé me pasé me pasé a 55 aquí mismo 55 aquí está mira justo aquí yo estaba al lado ahora tú vienes por aquí voy a con una antorcha para que puedan ver a todo hecho tú ves tic 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 dices que es esto es la fortaleza del n y si picas aquí ya está esta es la fortaleza de n está aquí ya está aquí eso sí tiene un solo ojo pero hombre tienes la fortaleza del n de la o sea el portal del n y una aldea justo encima que más quieres ahora no he explorado más pero sigo explorando este mismo mundo en mi canal de twitch en directo así que si quieren venir a verme chicos pueden seguirme tienen el link en la descripción y pues nada jueguen este mundo en la 1.6.3 espero que lo pasen genial y nos vemos en una próxima ocasión chao chao hehehehe hehehe